Y llegó el día del debut. Para Peñarol, después de tanta espera, el equipo de la ciudad debutó en la Liga Nacional 20-21 abriendo la Burbuja Sur en cancha de obras frente a Platense con victoria para el equipo de la ciudad 96-90. Fue el triunfo de los Mirrayitas con aportes tremendos de cuatro protagonistas. Diego Gervaudo, a cargo de la conducción, de la anotación y del cierre del partido en sus manos, sumó 27 puntos y 5 asistencias. También se destacó Santiago Baulet, 16 y 12 rebotes para él en el juego interior. Franco Pena Chioti fue el dueño con 20 y 12 rebotes y hubo un partido tremendo. Con mucho aporte de Tomás Monache para el Mar Platense, 17 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. En el equipo de Carlos Romano jugaron los 12. Lógicamente debutaron tanto Pollard como Jamerson. Y mañana, en el día del cumpleaños del equipo de la ciudad, habrá partido. Será a partir de las 19 y con transmisión, por supuesto, de Olo Martínez. Peñarol juega la segunda fecha ante obras.